esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal esta cara puso marco antonio al ver la entrada triunfal de sandartí a telemundo héctor sandartí se unió hoy viernes 29 de junio al programa mañanero de telemundo un nuevo día luego de que una de sus cartas más fuertes de televisa anunciará su renuncia a la empresa en la que trabajó durante 25 años de esta forma lo recibieron en su nueva casa marco antonio regil adamari lópez y su leica rivera sus nuevos compañeros de trabajo no dudaron en llenarlo de aplausos y halagos en su entrada al foro con un fuerte aplauso recibimos al gran héctor sandartí que se une hoy a nuestra familia bienvenido lee el calce del vídeo que colgó en su página de instagram de un nuevo día en serio me siento feliz ya lo platicaremos bien de lo que representa para mí estar en este hermoso lugar pero bueno feliz indicó sandartí sin duda el recibimiento más emotivo fue por parte de regil el presentador le dio la bienvenida oficial a su hermanito sandartí los animadores explicaron que se conocen desde el 1999 y ahora tendrán la oportunidad de trabajar juntos en un programa en vivo un hermano que desde hace tanto tiempo conozco dijo sandartí en otro vídeo colgado en la cuenta del show en instagram finalmente el guatemalteco todas las mañanas tratará de conquistar a la audiencia a través del programa un nuevo día suscríbete para más vídeos y